Nosotros decimos justicia social para todos, entonces no podemos entender que bajo un lema de justicia social haya compañeros que queden sin trabajo, como pasó en febrero, algunos, unos cuantos de los cuales no volvieron más a su trabajo. No podemos aceptar que teniendo en común el concepto de justicia social, en lugar de avanzar en el trabajo serio, registrado, en lugar de darle bola al Papa, que dice que el trabajo precario es un pecado grave y que son, cometen pecado mortal, dijo la última vez los funcionarios y todo aquel que lleve adelante formas precarias de contratación. No podemos entender entonces que alguien salga del gobierno provincial a decir, los hospitales también, estamos designando monotributistas. Es absolutamente inaceptable, compañeros. Y entonces, nosotros empezamos en febrero. No hemos empezado ayer ni anteayer. En febrero le planteamos al gobierno una serie de temas bien claros. Además lo hicimos en conferencia de prensa para que ningún medio de prensa se sorprendiera después. En abril volvimos a plantear los mismos temas con algunos otros más agregados. Seguimos sin respuesta. Termina junio. Han pasado seis meses. Y en lugar de avanzar en los otros detalles que ya paso a nombrar, tenemos una avanzada, una embestida que baja de la mano de algunos ministros. Y quiero decirlo claramente a la puerta del panal. Hay unos cuantos ministros que están metiendo terror, que están haciendo terrorismo y que dicen claramente en sus ministerios que va a haber 3.500 bajas de contrato en los próximos 60 días. Acá venimos a decir, ni uno, ni uno abajo. Terminamos en el mes de febrero un acuerdo salarial, trabajoso. Pero la luz de lo que se ha visto después era un buen acuerdo salarial. Hasta los camioneros han arreglado en términos que nosotros podríamos decir que los nuestros son mejores. Pero, la sorpresa, no terminamos de salir de una paritaria en donde acordamos un acuerdo salarial cuando de golpe, bajo la mesa y por fuera de la paritaria, mil pesos para los médicos. Y nosotros no nos oponemos a que le den mil pesos a los médicos o a quien quieran. Ahora, si tenemos una paritaria, si negociamos de buena fe, si firmamos un acuerdo salarial, peso que haya para uno, peso que tiene que haber para todos. Hay compañeros que el anteaño pasado fueron contratados por 3 meses. Que el año pasado volvieron a ser contratados por 3 meses. Y que este año los llaman de nuevo y dicen, sí hermano, pero ahora monotributo. Y vos te pagas el aporte. No solo que es una barbaridad social. No solo que es una afrenta contra el trabajo digno. Es simplemente pensar que de esta forma nosotros vamos a resolver las carencias de personal en salud y en el resto de la administración. Nosotros conocemos el pensamiento del gobernador. Sabemos que él tiene un concepto según el cual sobran empleados públicos. Nosotros lo que decimos es, redistribuya, ponga donde falta. Si los propios ministros dicen que falta, redistribuya el personal. Pero no queremos nadie, nadie en la calle. No queremos un solo contrato abajo. Y no queremos más trabajo precario.